Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Yo soy Lidia y les doy la bienvenida un día más al canal. Hoy les traigo mi video de mis avances. Tengo muy pocos avances realmente, pero también les voy a mostrar unos que empecé. Empecé nada más dos este mes, pero pues también les di unas puntaditas. Y voy a empezar con este que estoy a punto de terminar. De hecho ya terminé lo que son las crucecitas. Ya las tengo terminadas y ahorita ya estoy con el punto lineal. Es este kit de Joy Sunday. Es el faro de luz. Algo así. Este, la luz de casa, no sé cómo. Lighthouse. Es en un 14 count y lo trabajé a dos hebras. Sus medidas son de 30 por 40 centímetros. Este, como les comento, estoy ya con el punto lineal. Y así es como lo llevo. Ya lo tengo casi, casi terminadito. Vean qué bonito se ve. Ya estoy en el punto lineal. Le he hecho un poquito de por aquí. Todo esto de por aquí. He hecho el punto lineal. En esta parte. Esto de aquí. Un poquito en esto de aquí. Estoy todavía en la casa. Y me pasé a donde están estas florecitas. Como tipo margaritas. Les estoy haciendo aquí el punto lineal. Eso es todo lo que llevo de punto lineal. Me falta todavía bastante. Porque lleva todo por aquí. Ah, también le hice un poquito aquí. Para simular los barcos. Para utilizar mi hebra de hilo que no me quede. Trato de ver dónde más hay en ese color. Y ahí es donde pongo el punto lineal. Pero todavía me falta aquí por la casa. Las ventanas del faro. Aquí en el... En estas como rocas. Y todavía todo esto de flores. Aquí sí trae bastante punto lineal. Y unos nudos franceses aquí. Que trae. Pero pues ya es poco lo que me falta. Ya se puede decir que llevo como en un 90, 95% ya este proyecto. Para darlo por terminado. Me está encantando a mí este proyecto. Y ya pues ya espero pronto terminarlo. Ahora les voy a mostrar los kits que empecé. En este mes, miren. Empecé este. Ay, este me encanta. Este se lo voy a hacer a mi nietecito. Es este niño mirando la luna. Con su cita de peluche. Y este se llama el kit. Mirando la luna. Es en un 14 count. Es un kit cross stitch. Se trabaja a dos hebras. Este tiene 48 colores. Que se trabajan a cruces completas. Trae nudos franceses. Y punto lineal en cuatro colores. Y este lo llevo así. Este lo estoy trabajando a punto contado. No es impreso. Así lo tengo, miren. Llevo muy, muy poquito. Aquí marqué mi mitad. Y estoy trabajando. Bueno, empecé a trabajar por la esquina inferior izquierda. Y esto es lo poquito que llevo. Es muy, muy poquito. Empecé por esta. Por este lado. Esto es lo que estoy trabajando. Voy a ir por folios. Ay, me encanta a mí este kit. Es muy, muy poquito. Y lo estoy trabajando en el papel. En el gráfico que trae. Ahí es donde lo estoy trabajando. Porque quise trabajarlo con el patrón original en el Pater Keeper. Pero viene diferente. No viene exactamente igual. Porque el otro contiene más colores. Entonces, no me daba. Y yo ya lo había empezado. Entonces dije, no, pero voy a trabajar tal como al bien en el papel. En el gráfico. Y así, ya ni modo. Porque si les digo, no, no me daba. Y yo para hacer arreglos o tratar de empatarle, a lo mejor ni me quedaba. Entonces, ¿para qué me complico la vida? Mejor siguiendo el patrón. Mejor siguiendo el patrón así. Otro que empecé, porque ya se viene la Navidad, es este clásico. Es una réplica de un Dimensions. Un clásico. El de Santa. Happy Christmas. Ay, este es precioso. También es de la marca Cross Stitch. En un 14 count. Y sus medidas son de 30 por 21 centímetros. Este lo estoy trabajando en teleempresa. Y así es como lo llevo. Lo que he hecho. A ver, les muestro. Yo quería empezar por colores. Y empecé por colores, efectivamente. Empecé por el número 1. Terminé. Y aquí me faltaron nada más 3 puntitos. Pero dije, ya no hay más. Ya después los hago. Ya me fui con el número 2. Que es el color negro. Y es el que estaba trabajando. Pero como este proyecto lo estoy agarrando. Por las noches. Ya que me vaya a ir a dormir. Pues a veces como que sí me canso un poquito. Y empecé a hacer lo que es el gorro. He trabajado todo esto. Se los voy a mostrar por la parte de atrás. Para que vean qué es lo que he hecho. Esto. También este. Ya lo hice. Es en un tono muy, muy clarito. Lo que es el gorro. Aunque no se alcance a distinguir mucho. Pero pues sí ya lo borde. Me está gustando mucho. Espero este sí terminarlo. Para diciembre. Para que adorne mi casa. Porque yo digo una cosa y hago otra. Y nada que termine. Nada más me da por empezar. Y nada que termine. Pero este como es chiquito. Espero que sí no trae tanto punto lineal. Y pues espero sí terminarle. Ahora vamos con los avances de mis proyectos que ya traigo en marcha. Y que les parece si empezamos con este. Que es mi preferido de todo. Es el de los perritos labradores. Ahí este. Me super encanta. Pero me super encanta. Este. A ver. Son de 48 por 40 centímetros. Este se trabaja solamente puras cruces completas. Por eso me super encanta a mí este. Y así es como lo llevo. Miren ustedes. Este lo está haciendo también Sara. Y ella va más adelantada. Por si quieren verlo. Este kit que ella está trabajando también en su canal. Ella va más, más adelantada. Yo que he trabajado en esta. En este mes. Ahí donde deje mis tijeritas. Aquí están. Yo lo que he trabajado en este mes. Bueno. Creo la última vez que les enseñé. Ya tenía todo este perrito labrador negro terminado. Y el pastito de por aquí. Ahora me he enfocado. En esto de aquí. Esto ya ni me acuerdo si lo tenía o no. Pero bueno. He hecho este pastito de por aquí. Y todo lo que es el cuerpecito. Del labrador color chocolate. He trabajado todo esto de aquí. Y un poquito de aquí de su carita. En este se ve más el avance. Porque como pueden darse cuenta. Son bloques de color. Y entonces se avanza muy, muy rápido. Porque no hay que estar cambiando de hebras. Ahora sí que ensartamos. Y hasta que se termine. Y otra. Me ensarto. Yo puedo decir. Unas tres, cuatro hebras del mismo color. Y me voy. Me voy, me voy, me voy. Hasta que termine. Y pues. Se ve más el avance. Que en otros. Donde tiene más cambio de color. O donde hay confeti. Ahí es donde se ve un poco menos. En este tipo de cuadros. Donde trae bastante bloque de color. Pues se avanza mucho más rápido. Me está encantando como se está viendo. Quiero terminar el cuerpecito. Y ya posteriormente me voy a ir a la, a la carita. Espero también en este. Bueno, este sí lo agarro muy, muy seguido. Porque me súper encanta a mí este. Me encanta. Me relaja mucho bordarlo. Es de mis preferidos. Otro en el que también trabajé. No mucho, pero sí trabajé. Es en el corazón de Jesús. Este de la marca Cross Stitch. Es en un 14 count. Sus medidas son de 34 por 47 centímetros. Y lo estoy trabajando en teleimpresa. Ahorita les muestro cómo lo llevo. Ahorita no lo he trabajado mucho. Lo quité del bastidor. Porque este lo trabajo en bastidor. De hecho, la mayoría los estoy trabajando con bastidor. A excepción del de Santa. Porque como es chiquito, me es más fácil así agarrarlo ya. ¿Qué es lo que trabajé en este kit? Bueno, en este proyecto lo que trabajé fue rellenar un poco aquí lo que viene siendo como estas tonalidades que dan las luces alrededor del corazón. Empecé a rellenar también aquí unas puntadas de lo que es su mano. Eso es lo poquito que he estado rellenando y algunos puntitos porque los tienen así como salteaditos. Porque en esta zona todavía hay un poco de cambio de color. Como se pueden dar cuenta aquí hay muchos puntitos que me hacen falta. Y que voy a ir rellenando antes de empezar la siguiente mitad del cuadro. Quiero terminar bien para evitar que me falten. Aquí también me faltan algunos otros. Entonces, si quiero ir terminando, les digo hasta donde llega para mí, que sería la mitad, que es a donde está el corazón, aquí. Quiero terminar bien, bien, que no me falten puntitos. Y ya posteriormente me voy hacia abajo donde creo yo que, o veo más bien que esta zona es más... Ay, no me alcanza a nadie. Esta zona es más, un poquito más relajada de llevarse porque no trae tanto cambio de color como en esta parte de arriba. Aquí nada más son cambios de color. Donde sí trae bastantito confeti es en lo que es el cabello y el rostro de Jesús. Ahí sí trae bastante confeti. Pero en esta parte de su capa, sus manos y esto nada más es cambio de color. Pero pues con una hebra sí podemos llevar las puntadas muy bien. Aquí abajo, pues al ser bloques de color, pues ya nos vamos a ir un poquito más rapidito. Pero no, no tengo prisa, me lo estoy tomando con mucha calma. Ya trato de no estresarme tanto porque no he terminado. Entonces, pues así lo llevo. Todo con calma. Vamos a llevárnosla despacio. Otro de los proyectos que también trabajé es en la última cena, que es un kit de Joy Sunday. Es en un 14 count y sus medidas son de 77 por 35 centímetros. Este lo empecé a finales de diciembre del 2020. O sea que ya voy a cumplir dos años. Ya quiero terminarlo este año. Primero Dios, espero cumplir este propósito que me he hecho. Pero si no lo cumplo, pues no, no pasa nada. Hay más tiempo que vida. Y así como lo llevo. También lo saqué del bastidor porque como lo puse un poquito a descansar. No sé si se haga fea la tela o las puntadas de tenerlo en el bastidor. Aunque pasen días que no lo trabaje. Entonces yo mejor para evitar eso, dije, no, mejor lo quito. Ya que lo voy a trabajar, lo vuelvo a colocar. Lo llevo ya bastante avanzadito, pero de las cruces completas. Porque del punto lineal casi ni he hecho nada. Quería empezar a hacerlo. Y hice un poquito de por acá. Está todo chino mi tela. Hice un poquito de por ahí y ya. Eso es todo lo que hice. He estado también tratando. Ay, voy a ponerle aquí algo porque si no sé. Este lo voy a poner. He estado trabajando en algunos puntos de por aquí que me hacen falta. Rellene algunos otros de por aquí. Aquí me faltan unos puntitos. Aquí también. Y la última vez que les enseñé iba hasta aquí. Entonces mi propósito era terminar estos dos apóstoles. Y pues casi, casi que sí cumplí mi meta. Porque nada más me faltan algunos otros. Unos puntitos de por aquí y otros de por acá. Pero casi todo. Ah, también de por aquí. Pero casi todo lo tengo terminado también por la parte de abajo. Aquí también me faltan algunos otros. Pero pues ya. Ya es menos. Como pueden darse cuenta. Ya es más poquito lo que me falta. Espero en este mes también darle otro avance. A ver si puedo enfocarme en estos otros dos apóstoles. Llegar hasta aquí. En este mes de octubre. Y tratar de rellenar todo lo que me. Los puntitos que me hacen falta. Por ahí salteaditos que tengo. Aquí tengo. Por aquí. Por aquí. De aquí. Y tratar de rellenar lo más posible. Y pues ya sería mucho menos lo que me hace falta. Me gusta mucho bordar este también. Porque no hay tanto confeti. Nada más son como cambios de color. Como pueden darse cuenta. No hay tanto confeti. Y pues a ver. A ver qué pasa. En este mes. Espero. Ahora sí que poder. Avanzarle. Otro de mis avances que hice. Es esta. La. Gratma. Yaga. Que en el original. Es un original de pana. Que es Baba Yaga. Lo estoy trabajando en un 14 count. A dos cebras. Es de la marca Joy Sunday. Y sus medidas son de 35 por 48 centímetros. Este lo estoy trabajando en tela blanca. Porque. También lo hay en tela impresa. Pero yo me lo compré en tela blanca. Porque yo quiero ver. Cómo va saliendo. El dibujillo. Y pues. Esto es lo que llevo. Llevo muy. Muy poco. Bueno. No tampoco. No es muy poquito. Porque sí. Aquí estoy viendo que sí se alcanza a ver. Bien lo que. Lo que llevo. Me están encantando. Me súper encanta. Cómo se está viendo. Yo empecé. Este. Por la parte inferior. Derecha. Llevo trabajado. Llevo trabajado. Aquí. Marquenme. Mis cuadrículas. Porque si no me pierdo. Yo sí tengo que marcarlas bien. Cuadricular bien. Porque yo sí me pierdo. Es muy fácil de que yo me desoriente. Y me pierdo. Ya llegué hasta donde están estos honguitos. Que yo quería ver. Esto. Porque se ve súper bonito. Eso. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Cómo se está viendo. Estos honguitos. Este colorido. Entre todos estos verdes. Hay muchas tonalidades de verdes aquí. Oscuras. Azul marino. Muy oscuro. Y pues. Se está viendo. Muy muy bonito. Aquí ya voy a empezar. Lo que viene siendo el caminito de tierra. Y ya quiero empezar también. A lo que es el gatito. Estoy en esa disyuntiva. Si termino todo eso hacia arriba. O me voy para acá. No sé. Cómo voy a hacerle. Pero pues. Quiero ir por folios. El folio me parece que termina hasta acá. No recuerdo bien. Pero sí creo que parece acá o acá. No me acuerdo bien. Pero sí quiero ir por folios. Terminar por folios. Y ya posteriormente al siguiente. Que sería de este lado. O me voy hacia arriba. No sé. Estoy en esta disyuntiva. Pero pues ahora sí. Para donde me lleve el viento. Donde me den ganas. Pero vean qué bonito se está viendo. Me súper encanta este. Este proyecto. Este cuadro. Es muy muy bonito. Aquí por la parte de arriba. Estaba viendo yo el. El gráfico. Este es bien facilista de bordar. Porque no hay mucho. Cambio de color. Es muy sencillito de bordar. Donde está un poquito más complicado. Es por donde están los árboles. Y estas. Sus hortalizas. Y también en el gatito. Porque aquí sí hay bastante. Tonos oscuros y grises. Pero pues no importa. Como nos gusta. Pues lo bordamos. ¿Verdad? Vean qué bonito se está viendo. Ahora. Les voy a mostrar. Otro. Ah. Mi heaven. Del heaven. Se los voy a mostrar. Se los voy a dejar aquí en. Arriba. La imagen. Ahí vean cómo tengo. Así. Tengo mi bolsa. Ya organizé aquí todos mis hilos. Ven así es como tengo mis hilos. Les voy a mostrar. Aquí tengo los hilos extras. Ya organizé todos mis hilos. Así los tengo. Ya tengo aquí todos. Todos mis hilos. Son bastantes hilos. Los que trae. Les puse solamente el número de. Que corresponde al color de DMC. Para. Porque realmente no me guió mucho con el. Con los símbolos. Porque como estoy trabajando con el Pater Kipper. Pues ahí aparece el color de DMC. Y entonces me estoy guiando por. Solamente por los colores. Nada más organizé mis hilos. Y me tardé como. Dos tardes en estar. Poniendo las madejas. Cortándolas. Y pues aquí los tengo. Vean qué hermoso colorido tiene. De hilos. Son cinco organizadores. Bueno. Cuatro completitos. Y uno poquito. Aquí vienen unos tonos más oscuros. Vean qué hermosura de colores tiene. Son unos colores muy muy bonitos. Vean qué hermosos colores. Y pues así los organizé. Son bastantes hilos. Más los que tengo aquí. Y les voy a mostrar cómo lo llevo. Aquí se me está complicando un poco. En trabajar. Este. Ay vean. Porque es bastante tela. Vean. El montón de tela. No sé cómo. Cómo lo estén. Lo trabajen ustedes. Sus. Sus heaven. A mí se me está complicando. Empecé a trabajarlo. Con un bastidor pequeño. Porque era la esquina. Pero me pesaba mucho la tela. Mucho. Mucho. Y hasta la espalda y los hombros me dolían. No sé por qué. Yo creo que por estar tensa. De estar sosteniendo la tela. No me acomodo. Entonces ya lo empecé a poner en un bastidor más cuadradito. Para ocupar más. Pero aún así como que no logro acomodarme todavía. Porque no sé ustedes cómo trabajen cuando tienen mucha tela. Yo así la traté de doblar y de enrollar. Pero aún así toda esta tela me pesa mucho. Pero bueno. Ya que les di mis quejas. Vean. Esto es lo que llevo. Empecé por el folio 1. Como indican las instrucciones del heaven. Yo empecé por el primer folio. Yo mi propósito era hacer. Cuatro mil cruces al mes. Creo que sí. Cuatro mil cruces al mes. O sea mil cruces a la semana. Ahorita. No. No. No creo que haya. Este. Ha completado las. De hecho no las acomplete. Hice como. Mil novecientos. Sesenta cruces. Creo algo así. Sesenta y dos cruces. Ahorita no tengo aquí mi tablet para ver. Pero algo así hice. Pero pues ya le di un avance. Ya todo esto lo tengo casi terminado. Nada más me falta aquí un. Un puntito. Y pues a mí me está gustando como se ve. Son bastantes colores. Ahorita hay lilas como varios tonos de grises. Estos en tonos oscuros. Me está gustando como se está viendo. Lo estoy trabajando en el pattern keeper que la verdad es una maravilla. Ahí no me pierdo ni nada porque en papel si se se me complicaría pero bastante. Yo creo que en papel no lo pudiera yo hacer. Y en el pattern keeper. Si se me está haciendo no tan difícil. Aquí según voy terminando. Quiero borrarle las líneas que hice. Aquí voy a tratar de trabajar solamente con crucecitas. Porque estoy viendo que estos en tonos claritos se alcanza a ver la tinta de la pluma. Entonces le voy a pasar la plancha para borrársela. Para que no se vaya a fijar tanto y después ya no se la pueda quitar. Y aquí voy a tratar nada más de hacer mis cuadrículas con estas crucecitas. Para que ya no se vea tanto la línea. Y pues ahora sí que si me pueden las expertas dar algún consejo de cómo trabajan sus cuadros de grandes dimensiones con tanta tela. Cómo le hacen porque la verdad. Ay a mí se me está complicando mucho. Y ese es el único pero que yo le pongo. Que yo quiero trabajar pero al cansarme tanto porque hasta los hombros y el cuello me duele mi espalda. Pues ya lo dejo. Lo dejo. Nada más trabajo un rato ya porque sí. Se me complica mucho porque es bastante tela. No sé cómo le vaya a hacer. Pero bueno ya al irme para acá ya como que se va a ver un poquito mejor. Ya un poquito más. Más relajado. Me lo voy a llevar. Y pues estos son todos mis avances que tengo. Hasta el día de hoy. Lo que tengo pensado. Mis planes que tengo pensados para este próximo mes que es de octubre. Voy a trabajar solamente dos proyectos por semana. Voy a agarrar dos proyectos. Para que se vea un poquito más el avance porque al tener tantos proyectos en marcha pues no, no se me ve mucho mi avance. Entonces pues voy a hacer de trabajar nada más dos proyectos y uno de esos proyectos obviamente va a ser el heaven para que le pueda ir avanzando y otro que todavía no me decido cuál proyecto va a ser. Pero pues esa es mi idea que voy a hacer dos proyectos por semana y a ver si puedo chicas subirles mi avance cada 15 días y si no pues se lo sigo subiendo cada mes como lo he hecho hasta ahora. Y pues eso ha sido todo mis chicas, mis chicos hermosos, les dejo hasta aquí este video. Cualquier duda o sugerencia saben que estoy para servirles y como siempre les digo mil mil gracias por ser y por estar aquí. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.